¿Qué es lo que me gustaría hacer ahora? Muy rápido, pero lo que me gustaría es que ustedes me dijeran qué dudas concretas tienen y tal. Y los mensajes, bueno, el Consejo de Administración aprobó la propuesta y la remisión de la misma al Pleno del Cabildo, al Cabildo de Lanzarote. Y la aprobó con el único voto en contra de la representante de los ayuntamientos, en este caso, doña Gladys. Acuña. El sentido de su voto, o la argumentación del voto, fue que dos de los tres ayuntamientos se oponían. Y, por tanto, el voto fue de oposición. Pero desde su municipio, el de Yaisa, pues mostró todo a su disposición a estudiar la propuesta de Canon. Y si la misma ha de servir, incluso con la quita que tiene, para garantizar los puestos de trabajo, en su caso, de su municipio, pues la ve como que necesario que nos sentáramos. Bueno, eso en cuanto al acuerdo. En cuanto al acuerdo. Hubo abstenciones, pero no hubo más votos en contra de Canon. Con lo cual, la propuesta ha quedado ya, bueno, queda en manos ya, en manos elevadas al Cabildo. La propuesta, lo sustancial de la propuesta, es, en primer lugar, la necesidad de dedicar, ya concretado, el 20% del beneficio del resultado de los centros a reinversión. Los centros necesitan, más allá de mantenimiento, que después comentaremos, necesitan que una parte de sus resultados cada año se dedique a reinversión en nuevas propuestas, en actualización de las propuestas, de tal forma que sigan siendo, conservando su valor y generando más ingresos a futuro. Todos convenimos, y la propuesta sí lo dice, que es clave que los centros, que se reinvierta dinero en los centros. Y la propuesta lleva un 20%. Y también, la otra parte sustancial de la propuesta, es que lo que se reparta sea el resultado. Se reparta el resultado. Es decir, que se reparta el beneficio y superemos el sistema actual, en el que se reparten ingresos de acuerdo a acuerdo, que se han ido produciendo a lo largo de los años, con independencia del resultado. Pero es que sí, y entro un poquito en el tema, pero ya casi les pregunto, es decir, la propuesta, objetivamente no le quita ni un euro a los ayuntamientos. Objetivamente no les quita nada. De hecho, se ha calculado sobre los beneficios de los centros de los últimos siete años. Y los porcentajes equivalentes a los actuales definidos del 5% de los ingresos y del canon finalista, que uno de sus, por entender, no son 100, eran 100 pesetas, se reconvierten, se calculan matemáticamente, sobre los beneficios de los últimos siete años, a qué equivalen. Así, el 5% de los ingresos equivalen de promedio matemático ponderado a un 12% del beneficio. Con lo cual, si hubiésemos tenido este sistema en los últimos siete años, a los ayuntamientos se les habría liquidado exactamente el mismo importe. Y la propuesta en ese sentido es tan escrupulosa que se ha calculado el porcentaje equivalente en siete años de los que en cinco ha habido una crisis profunda. No conocida por nadie. Con lo cual, cuando solo por pasar la crisis los ayuntamientos van a ganar, ganarían más. Terminando. No he hablado de la quita. No he hablado de la quita o de la reestructuración de la deuda. Esa iba también en la propuesta y, bueno, fundamentalmente se reestructura aquella deuda que hoy figura en libros que es la del Cabildo. Significativamente porque el Cabildo hizo todo el proceso durante cinco años de renunciar a cobrar canos. Evidentemente fue acumulando deuda que no los ayuntamientos que la cobraron en un 90%. Ayuntamientos de promedio como tiene en el informe se les ha liquidado el 90% de promedio de los cánones. Solo tendrían pendiente ese 10%, pero no es el caso del Cabildo. No quiero extenderme más, quiero un poco pulsar hasta qué punto se entiende la propuesta. 20% de resultados para reinvertir en los centros es muy necesario, quizás es lo más importante, si no nos quedamos sin centros y sin propuestas a futuro y sin canos ni beneficios. Y la segunda parte que el 80% ese se reparte de acuerdo a una conversión de los criterios actuales que están sobre ingreso a beneficio. En cuanto al otro acuerdo que debía ser sometido a votación que es la propuesta de nuevas tarifas aunque lo tienen bien contemplado en el informe del dossier que se les ha entregado recalcar muy mucho que lo que hace el Consejo de Administración es elevar la propuesta de las nuevas tarifas y estas nuevas tarifas corresponderán al órgano del Cabildo en este caso al Cabildo a través de la Comisión de Hacienda y luego el Pleno pues aprobar la correspondiente ordenanza fiscal que tendrá su recorrido para su entrada en vigor el 1 de enero. Como novedades que verán ahí estamos hablando de una actualización de las entradas y digo actualización porque desde el año 2007 no se había actualizado en ningún 2004 rectifico 2007 hubo una diferenciación desde el 2004 no había habido ninguna actualización de tarifas y por tanto no había no había habido un incremento según el IPC en las mismas. Se introduce la figura del bono del bono de tres centros es una de las grandes novedades el de 4 y 6 ya existía existe una nueva tarifa para visitas guiadas jameos del agua introducimos una novedad para motivar la mejora en la recaudación de la hostelería en cuanto a jameos del agua de noche lo tienen ahí en el informe a partir de un consumo mínimo un tanto por ciento de descuento las agencias incrementamos su margen comercial con toda esta actualización que planteamos y en un segundo nivel de actuación que recalco porque es lo que más repercusión ha podido tener matizarles que con respecto a la entrada de residentes en Lanzarote hemos reformulado la propuesta en el mismo acto del consejo de administración y el descuento se ha mantenido en torno al 80% o lo que es lo mismo se ha mantenido el descuento en el mismo porcentaje en el que estaba en la actualidad y el descuento a residentes que es una de las grandes novedades se va a introducir el de residentes canarios en este caso con un 20% es una de las grandes novedades que hemos incluido y luego la entrada cultural que como bien les hemos reflejado en el informe pues hay dos tarifas la tarifa de grupos que a partir de 15 o más personas pues hay un determinado descuento y grupos educativos es decir que esta propuesta ha sido aprobada sin ningún voto en contra por parte del consejo de administración y luego tendrá su recorrido a lo largo de los órganos correspondientes en el cabildo y luego hay dos cuestiones dos informes que no requerían aprobación pero que hemos compartido con el consejo de administración y que nos parece importante también resaltar en esta información que estamos teniendo en este momento y es que el plan de ahorro de la empresa en servicios exteriores para el 2012 lo hemos ya cifrado en un 21,34% todos los números los tienen en el informe estamos hablando de más de 774.727 euros y que el que preveemos para el 2013 recalco en servicios exteriores y a falta de ultimar el presupuesto que será llevado al mes de al consejo de administración en el mes de diciembre y que todavía nos queda un recorrido con distintas propuestas que ha hecho el comité de empresa y que han hecho otros miembros del consejo de administración que serán tenidas en cuenta de entrada estamos hablando de una reducción del 15,21% es decir una reducción de 434.000 euros otro informe que hemos compartido con el consejo de administración que también lo tienen ahí que no ha requerido aprobación pero que es importantísimo y es con lo primero con lo que ha empezado el consejero delegado es la necesidad de poner en conocimiento de todos los miembros del consejo de administración algo que ya habíamos hecho en el informe de diagnóstico que presentamos en el mes de mayo que les recuerdo que ese informe es completamente válido retómenlo si no lo tienen es público porque se pasó al consejo de administración y se los podemos facilitar en aquel momento ya hicimos una radiografía de cuál es la situación de los centros de arte, cultura y turismo del Cabildo y la necesidad que tenían de mejorar su mantenimiento y conservación que hoy en día lo hacemos pero quizás si me permiten en este caso pues faltaría la parte de inversión adecuada en los mismos por eso el consejero delegado ha empezado hablando de ese 20% que queremos destinar a la mejora de los centros el total de intervenciones valoradas que lo tienen en el informe es de más de 3 millones de euros y aquí no están todas las actuaciones porque lo verán con más detenimiento todas las que requieren los centros para su debida actualización y aquí no está con más detenimiento de los centros que lo han hecho y aquí no están los centros que se han hecho la parte de los centros que se han hecho con más detenimiento de los centros